Declararlo, ¿no? A ver, queridos compañeros, a ustedes les consta, y vuelvo a repetir, estos colegas que han sido elegidos por el voto del pueblo, creo que hemos recibido un mandato del pueblo, trabajar por la ciudad del alto. Durante todo este tiempo, y como he ido siempre denunciando en mi gestión cuando era presidente del Consejo Municipal, ellas nunca han presentado un proyecto de resolución ni un proyecto de ley. Y sin embargo, perdón, y además no asistían a las sesiones de manera regular, a las sesiones ordinarias, pidiendo permiso tras permiso, agotando lo que el reglamento les permite. Pero sin embargo, se daban el lujo de cobrar el suelo entero. Nosotros ganamos por sesiones, por sesionar, por aprobar, por fiscalizar y por legislar. A lo único que se han dedicado es a querernos desprestigiar, a querernos minimizar a esta gestión que nosotros nos hemos propuesto para renovar la ciudad del alto. Y eso es la molestia también de nosotros. Y hoy se dan el lujo de ingresar a un paro, o perdón, a una huelga de hambre, que nada tiene que ver con la ciudad del alto. Esto es una atribución netamente nacional y no local. Ellos deberían estar viendo políticas o viendo alguna situación de cómo vamos a enfocar, tal vez con la reducción del presupuesto, o tal vez para algunos proyectos que tenemos que encaminar. Pero sin embargo, ellos están haciendo simplemente política y no gestión pública. Por supuesto, miren, ya ellos se han convertido en simplemente en vocería política, seguramente de su líder. Y eso es lo que realmente los alteños no podemos permitir. Acá nosotros nos han elegido para trabajar, para cumplir con las tres atribuciones que nos permite el reglamento general y también la ley de municipalidades. Realmente es una... me siento impotente, da bronca de que estas señoras simplemente hagan un show político. Miren, eso está en manos de las autoridades nacionales. Son los diputados y los senadores quienes tienen que llevar adelante todo este proceso del proceso judicial, de las autoridades judiciales. Entonces, ellos son las autoridades encargadas por ley y no así un gobierno de un municipio, en este caso de la ciudad del alto. Diego. Gracias.